digan chis pues ¿que esto? español en ingles como sea pero digan algo ya lo estoy grabando van a salir pelicula cabrones y saludo para todos los colores de alita y empanacho no esperense esto viene a ver todo aquí en la banda salud van a salir en el internet cabrones jajaja